Muy bien Sara, un saludo para vos, para Carlos y para todos los televidentes. Exactamente como ya mencionabas, todo ese trasfondo que se da respecto a la divulgación de este video ya cerca del mediodía de hoy y la fiscalía que confirmaba que estas tres personas que fallecieron aquel día en la ciudad de Presidente Franco donde fue encontrado el coche de bomba, pertenecían o por lo menos eran las que integraban este video. Y también tenemos que mencionar obviamente el respaldo que dieron en conjunto todos los fiscales adjuntos en la tarde de hoy a la fiscal Sandra Quiñones. Escuchemos primero a ella y luego también a la fiscal Alicia Zapriza respecto a los detalles que condujeron al hallazgo de ese coche de bomba. Yo fui convocada por el Ministerio del Interior en su momento y fue advertida a fin de tomar todas las precauciones en cuanto a mi seguridad. Eso lo hice y agradezco al señor Ministro del Interior que me haya informado en su momento a fin de tomar todas las medidas de seguridad. ¿Hace cuánto fue convocada la fiscalía y tuvo conocimiento de ese video? Y hace como unas semanas atrás. Tres cayeron, quedan tres. Acuérdate, había alguien que estaba filmando. Es una organización. Es una organización. Se tuvo conocimiento de cierta vinculación ya antes del procedimiento que se llevó a cabo en Presidente Franco con respecto al autobomba. Se tomaron las medidas. Ahora, lo que sí quisiéramos pedir, verdad, es que aún seguimos trabajando. Es un hecho inédito que se dio en nuestro país, incluso en la región. Entonces, se maneja mucha información sensible, por lo cual consideramos prudente no afirmar todavía de manera tan poco tiempo, verdad, que se llevó a cabo esto y ser cuidadosa con lo que podemos afirmar o no en este momento todavía de la investigación. Se pudo confirmar que tres de las personas que aparecen en este video fueron las abatidas en ese lugar, tras el allanamiento que se realizó en esa vivienda, donde se encontraban los explosivos, granadas y las armas, todo lo cual fue incautado. Y como les dije, todavía se sigue dicho rastreo, verdad, de toda la evidencia que ahí fue incautada. Seguramente también, Sara, la gente se estará preguntando cómo lograron confirmar que sean estas personas. Pues bien, la Fiscalía también reveló los elementos, las prendas que utilizaron estas personas para amenazar a la Fiscal General del Estado y también fueron encontradas aquel día donde se descubrió también el coche bomba en la ciudad de Presidente Franco.